¡Fabuloso! ¡Vean nomás! ¡Esto no lo pintó Monet! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ve nomás! ¡Esto no lo pintó Monet! Pero un poco más retirado para que lo aprendan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Vean! 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 ¡Vean eso! ¿De dónde lo sacó? ¡Vean! 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 ¡Ya vamos a empezar a atrasar! Y de eso se trata de este diá Tenemos que ver ya las... las personas y... e... paralelamente los momentos Entonces si necesitamos ya estar viendo estos personajes Tenemos algunos para este lienzo próximo Pero vamos a ver, por ejemplo, le dije a Pepe Saldaña Y pues nos interesa, el maestro quiere pintar Lo que era la marimba, lo que estaba abajo del puente México Era un puente de madera Ese, no por arriba, porque Pepe me mandó Pero por arriba para ver la carretera Del puente México, es lo de abajo, lo que quiere pintar Y que más queremos Bueno, queremos Siéntense ahí para que aprecien el trabajo Vean aquello La línea y el, donde estás tú ahora Gabriel Si, es de allí, el viejo palacio Pero vean sus matices Está impresionante Con el farol ahí y el centro Está espectacular Lo mismo este Esos se llaman agotantes Si Y la gente, esos los pusieron los años 20 con la verdad Rodríguez En los 40 los quitaron Pero la gente ya les llamaba los estorbantes Los estorbantes, si, porque estaban Porque ya complicaban el trabajo Entonces eran agotantes y les llevaban estorbantes ¿Verdad? 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 Gracias.